Hola amigos photoshoperos, hoy vamos a crear un efecto de texto en 3D con una sola herramienta. En el proyecto vamos a trabajar con estas dos imágenes para crear esta composición. Vas a poder crear el texto que se te ocurra, no importa. Así que si está listo, vamos a empezar. Bueno, muy bien, acá dentro de Photoshop podemos ver que el proyecto está compuesto de varias capas. No te preocupes, vamos a ver una a una. Así que te dejo estas dos imágenes en la descripción para que puedas seguir el paso a paso. Por ejemplo, vamos a crear un documento nuevo, control N, un atajo de teclado. Y vamos a asignarle las dimensiones, como tenga acá no está mal, 1200 x 720. O si quieres un poco de más calidad, podría ser algo de 3000 x 2000. Esto no estaría para nada mal. Y creamos a una resolución de 72. Tenemos acá el documento nuevo. Yo prefiero trabajarlo con el fondo negro, pero en este caso vamos a dejarlo así, no hay problema. Vamos a esta imagen. La vida está en un archivo aparte. Simplemente la deslizamos y la llevamos hasta esta hoja. Lo mismo con esta. Vamos a llevarla hasta por acá. Ahí está. La vamos a dejar ahí. Esta no la vamos a usar por el momento, pero esta sí. Bueno, muy bien. Va a empezar la magia. Así que ponete cómodo, hacete el café, el mate, lo que tengas a mano y vamos a darle átomos. Bueno, lo ideal sería acomodar la imagen hasta un punto tal que te sea útil. Tal vez ahí pueda andar bien. Listo. Lo que vamos a crear es una capa nueva y en esta capa vamos a pintar. Bien, lo que vamos a utilizar es la herramienta que está acá oculta dentro de lo que es pincel. Tenemos varias herramientas y acá tenemos la de pincel mezclador. Acá la tenemos. Lo que vamos a hacer con esta herramienta es setearla. Para eso yo no sé cómo vas a tener vos acá arriba configurada la herramienta. Te muestro cómo tengo yo configurada la herramienta. Primero y en principio tengo un tamaño de pincel. Esto lo vamos a ir variando. Vamos a ver qué nos conviene. La dureza vamos a dejarlo al 100%. Esto sí es importante. Humedad al 100%. Carga al 100%. La mezcla vamos a dejarla. Esto también lo vas a poder ir variando. En mi caso lo voy a dejar intermedio en 50%. Flujo 100%. Estas opciones dejarlas así tal cual tengo yo todo. Y muestrar todo también. Dejalo puesto así no tenemos que ir de capa en capa. Listo. Estas dos opciones activas. Y acá vamos a, mejor dicho, tratar de no tener esto. Seleccionado, tildado. Porque lo que necesitamos es con la tecla Alt tomar una muestra. Por ejemplo esto de acá. Y en la miniatura de acá arriba se puede ver cómo sería la forma de nuestro pincel. Nuestro pincel estaría compuesto por esos colores azules y rojos. Yo le voy dando clic por acá, por acá, por acá. Vamos a ver cómo cambia eso y lo que quiere decir es que está cambiando la forma de nuestro pincel. Así que lo ideal, por eso lo agrandamos de esta forma, es que sería, digamos, que por ahí. Por ahí tendríamos esta combinación de colores que nos serviría. Ahora lo que tenemos que hacer es variar el tamaño para encontrar un tamaño ideal para hacer las letras. Yo voy a pintar algunas letras que quiero hacer yo, vos podés hacer la letra que se te ocurre. Así que vamos a empezar a desplazar. Ojo y mucho cuidado con esto porque te recomendaría que vayas probando a ver cómo te rinde la computadora. Bien, vamos a ir probando. Bueno, la primera letra, ahí estaría, la J. Vamos a dejarla. Creamos una capa nueva y vamos con la segunda letra. Bien, vamos a ocultar esta capa y hacemos una nueva y así seguimos con todas las letras. Si querés un atajo de teclado para acelerar lo que es crear capas nuevas, con la tecla CTRL, SHIFT y N, podés crear con este atajo las capas nuevas, ¿sí? Una alternativa sería ir tratando de buscar otro tipo de pincel, buscando por acá, así cambia la forma de la apariencia que tendría. Bien, hasta ahí podríamos dejarlo. Vamos a eliminar momentáneamente el fondo que tenemos ahí y lo que vamos a hacer ahora es reorientar todas las letras. Ahí las ubicamos por acá, la J por acá, la U, la S. De hecho podríamos seleccionar todas las letras, CTRL, T y las achicamos un poco, ahí. Y ahora sí, reubicamos. Estas quedan acá arriba y estas quedan acá abajo. Reubicamos las letras. Bien, ya con las letras reorganizadas lo que podemos hacer es seleccionar las letras de cada palabra. Con la tecla CTRL va sumando cada letra. Just, ahí está. Esta es la primera. Y con las teclas CTRL y G, CTRL G, se agrupa lo seleccionado. Lo mismo con esto otro. Seleccionamos todo, CTRL G, y ahí se agruparon en grupitos. Se agruparon en grupitos. Qué buena combinación de palabras, usé. Bien, vamos a renombrar esto. Play, así lo identificamos. Y Just. Listo. Y ahora vamos a trabajar con lo que son las sombras. Yo diría de el fondo invertirlo con CTRL I para que el negro nos vaya ayudando a mejorar lo que es la visión. Vamos a mover el Just un poquito. Ahí está. Podemos reacomodar así más fácilmente. Y ahora vamos a comenzar con la magia. Bien. Acá dentro de la carpeta están las letras y vamos a crear una capa nueva que va a quedar por encima, acá, y esta se va a llamar sombras, sombras. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es crear que esta capa sea una capa de recorte, ¿sí? Con la tecla ALT hacemos que solamente lo que pintemos acá se vea a través de lo que existe acá adentro, ¿sí? Listo. Pero para hacerlo un poquito más específico vamos a hacer esto. Con la tecla CTRL apretamos en la letra que tenemos acá, en mi caso es la S, y con la tecla CTRL más la tecla SHIFT apretada también, fíjate que el ícono del mouse cambia hacia una manito con un más y eso quiere decir que agrega selección, ¿sí? De cada capa en este caso. Y ahora con la selección hecha de los píxeles existentes, es un trabalenguato esto, de los píxeles existentes de cada capita lo que vamos a hacer es pararnos en el grupo, en la carpeta esta y crear una máscara. Entonces lo que se hizo fue crear una máscara con el contenido o los píxeles existentes de estas capas para lo que pintemos acá, lo voy a hacer un ejemplo muy rápidamente. ¡Uuuh! Momento, momento, momento. Ay, no cambié de pincel, que no te pase, por favor. Uf, bueno. Mucho cuidado con esto, que no te pase eso. Con el pincel común, ahí lo agrando, fíjate que yo pinto y solamente pinto donde existen píxeles acá adentro y justo con esta capa de acá ayudo a recortar mucho mejor, ¿sí? Es una pequeña ayuda. Bueno, vamos a dejarlo así, vamos a volver hacia atrás, ahí está. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es pintar las zonas, voy a achicar un poco, las zonas que estarían como tapadas con sombras, ¿sí? Porque esta J, como está por encima de la U y la S apenas está por encima de la U, la S sobre la T, esto debería tener sombras, ¿sí? Al ser 3D, el volumen está muy presente. Así que lo que voy a hacer ahora es ir pintando las sombras. Vamos. Estoy cambiando rápidamente lo que es la opacidad, ¿sí? La transparencia y la dureza, para que el borde sea más difuso. Esto maneja algo a gusto, yo preferiría siempre la dureza y la opacidad ir variando. Total, la última opción que tenemos para bajar la opacidad es de la capa. Esto es lo último que nos conviene tocar. Antes, trabajamos con la opacidad de acá arriba del pincel. Bien, en el caso de estos, en los que la U debería recibir la sombra, si yo pinto por acá, estoy pintando las dos letras. Acá en este caso, la J me quedó bastante oscura, así que puedo pasar a usar la goma de borrar con la tecla E, ¿sí? Que funciona igual que un pincel, así que en este caso, cuidado con el seteo de la herramienta, bajo la opacidad, a un 20 o por ahí, y trato de rescatar un poco, la letra, ¿sí? Bien, y en este caso, como decía, como la J está tapando, ¿sí? Si toco la B larga de brush y vuelvo a pintar, y si intento hacer esto, voy a estar un rato largo, ¿sí? Porque la J la voy a tocar seguramente. Así que lo que recomiendo que hagan es control, clic sobre la J, y ahora invertimos la selección, ¿sí? Porque de esta forma solo puedo trabajar en la J, no me puedo pasar. Entonces, lo que hago es selección, invertir, o Shift, Control, I, y ahora sí, acá adentro no puedo tocar, y acá, fuera sí. Así que, agrando el pincel, pinto tranquilamente, que a la J no la molesto. Y si querés, otra alternativa a esto, es con la tecla Control, H, momentáneamente desaparece la selección, o sea, desaparece. Desaparece de lo que estamos viendo. Pero en realidad siempre está. Con Control, H, se sigue viendo. Mucho cuidado con esto, porque si querés continuar el trabajo, puede que la selección siga existiendo. Así que una vez que terminaste de trabajar, ahí está, Control, H, y Control, D, o desde acá, selección, deseleccionar, listo, terminaste con esa parte. Fíjate cuando pongo y saco la iluminación, cómo va cambiando el volumen. Continúo, voy a hacer lo mismo con la letra S, voy a hacer una vez más, clic, Control, clic sobre la S, y como tengo que pintar parte de la U de acá, lo que hago es invertir la selección. Shift, Control, I. Y ahora sí, siempre parado acá en la capa de sombras, que estamos pintando sombras, ahí le doy a la parte de la S que se proyecta sobre la U, igual que acá. Lo mismo con el resto de las letras. Seguí haciéndolo por tu parte. En casos particulares, como la parte de acá de la T, lo que convendría hacer es, con el lazo, o L de lazo, selecciono la zona que quiero resguardarme, por ahí, y ahora sí, intento pintar lo que sería la sombra de de esa zona, ¿sí? Ahí está. O sea, esta T, la parte de arriba, no me sale el nombre, ahí está. Proyectaría sombra hacia acá, Control, D, y salvo. Ahora sí, continuamos. Bien, ahora continuamos con el Play de acá abajo. Para eso, cerramos acá la carpetita de Adjust, vamos a la de Play, desplegamos acá, y vamos a hacer el mismo proceso. Creamos una capita nueva, la ponemos por encima de la carpetita esta, con la tecla Alt, hacemos clic acá justo en la unión, y se genera esta capa de recorte, y ahora vamos a crear con Control más Shift, vamos a ir seleccionando todas las miniaturas de las capitas que están por acá, nos paramos en la carpetita de Play, en este caso, y creamos una máscara. Ahí está. Y ahora sobre la capa esta, que se va a llamar Sombras Play, para poner un nombre, hacemos el mismo proceso que allá arriba, tratando de resguardar las zonas que proyectarían sombras de las que no. Continuamos con el proceso. Bueno, ahí creo que queda bien, esto ya es a criterio y a gusto, no somos una máquina de render, pero sí de buen gusto. Así que esto ya queda de tu parte, ¿bien? Bueno, acá está bien, lo que tenemos que seguir haciendo ahora son las iluminaciones y después los reflejos. Así que vamos a crear para la parte de Just arriba, acá, encima de la capa de sombras, una capa nueva de iluminaciones. Vamos a ponerle iluminaciones y si querés también podemos hacer acá con el Alt en el medio de las dos capitas el click para poder empezar a pintar. Lo mismo, en vez de con negro ahora con blanco. Vamos a tratar de resaltar algunas zonas y después pasamos a la parte final. Así como ahora hacemos para iluminaciones, lo mismo para la parte de sombras. Vamos. Bueno, muy bien, sombras e iluminaciones estaría parcialmente completado, lo que podríamos hacer ahora es crear una capa nueva por encima de todo que se llame reflejos. Para esto vamos a acercarnos letra por letra y vamos a entender que esta letra al ser un volumen en 3D se puede ver acá tal vez estas formas nos pueden ayudar a seguir el contorno y con la herramienta de pluma acá la primera de todas vamos a marcar la opción de trazado y puede que esta ventana de trazado nos ayude bastante así que a tenerla en cuenta. Si no la tenés en ventana trazados la activas y la tenés acá pendiente. estate atento de estar parado en la capa de reflejos y atento a la capa de trazados a la ventana de trazados. Hago un clic por acá trazo una línea tal vez ahí ahí está y ahora lo que vamos a hacer es vamos a setear el pincel vamos a elegir el pincel la opacidad al 100% flujo si lo tenés en alguna cantidad distinta llevarlo al 100% dureza vamos a llevarlo al 100% también y el tamaño vamos a llevarlo vamos a comparar allá en el fondo a ver tal vez con un con un 10 vamos a ver acá si con un 10 vamos a probar listo vamos a dejar seteado el pincel en blanco normal 100 todo acá 100 dureza y tamaño 10 píxeles y ahora volvemos a elegir la herramienta de pluma hacemos clic en el trazado que hicimos y le vamos a decir acá contornear trazado vamos a elegir acá la opción de pincel vamos a elegir que si simular la presión esto nos va a ayudar vamos a darle ok y listo lo que nos creó es un trazado con el pincel a partir del trazado que creamos nosotros y como le pusimos lo de simular la presión si hago clic por acá se des se deselecciona lo que es el trazado este ahora se puede ver lo que hicimos ahí es como una especie de reflejo después podemos trabajar con la opacidad de la capa para hacer que esto se ajuste más o menos o tal vez darle algún efecto como desenfoque gaussiano vamos a hacer lo mismo con otras zonas por ejemplo sería recomendable las zonas que en teoría tendrían más brillos que serían los bordes hacer este tipo de curva de sier así si no sabes bien como usar esta herramienta te voy a dejar un video recomendado pero haciendo clic y desplazando vas a generar la curva con la barra espaciadora podés reposicionar el punto de ancla y si no con la tecla alt podés reutilizar estos niveladores para poder acomodarlos o con la tecla control lo mismo pero los puntos o también los niveladores si listo ahora le damos clic derecho contornear trazado ok con ese pincel hacemos clic por acá por fuera y se ve como se adaptó bastante bien a la forma toco control z porque mucho no me convenció es el pedacito de acá hago clic en la capa de trazado de trabajo en este caso como está la tipografía en cursiva o itálica no sé como le digas vos quiere decir que es momentáneo este trazado si le doy doble clic queda grabado acá en la ventana de trazados no le voy a dar doble clic porque esto es momentáneo este trazado de acá con la tecla control me convierto a la herramienta de selección y voy a intentar seleccionarlo pero bueno veo que está todo seleccionado así que a ver vamos a intentar ah no ahí está bien solamente este punto si no tendría que hacer clic por fuera volver acá y elegirlo otra vez bien lo reposiciono así como para que quede bien pegado al borde ahí está y puedo volver a la herramienta de pluma o directamente allá la tenía seleccionada listo contornear trazado pincel sí ok y ahora está más pegado al borde ahora sí ahí me gustó mucho más vamos a repetir el proceso con las zonas que supuestamente recibirían como este impacto de luz tal vez en este lado de la U en este pedacito de la U por el medio estos efectos también quedan a tu gusto yo los voy a ir agregando según me parezca seguimos bien podemos ver ahora acá en reflejos podemos dejarlo pasivo un poquito reajustarlo con las transformaciones o volver a hacer una capa nueva con nuevos reflejos esto ya queda a gusto yo lo voy a dejar como un 90% tal vez por ahí vemos el antes el después como ayuda sí hay como una mejora bueno vamos a agregar ahora entonces la siguiente imagen a esto te invito a suscribirte tengo un montón de videos que te pueden ayudar en cualquiera de tus proyectos así que suscríbete dale campanita like comenta todo eso estoy seguro que vas a encontrar un montón de herramientas útiles en el canal bien acá como estamos ya terminando vamos a necesitar las imágenes finales como te dije trabajamos con esta y trabajamos con esta otra ahora lo que vamos a necesitar es la imagen acá del reptil que justo nos había quedado acá por encima de todo así que vamos a llevarla hasta abajo por acá ahí está la dejamos ahí vamos a guardar el documento con control S listo y ahora vamos a ir a filtro vamos a ir a desenfocar de movimiento y vamos a dejarlo acá ahí en un 37 grados en el ángulo y distancia esta cantidad de píxeles puede andar bien por ahí 1176 75 para que sea bien justito le damos ok me gusta mucho el contraste pero vamos a darle un par de truquitos acá veo que esta A esta A me quedó así yo la voy a dejar no me parece mal vamos a dejarla así bien y vamos a esta capa de fondo le saco el candado y la llevo por encima de todo hasta por acá arriba ahí está y ahora lo que podemos hacer es crear un recorte con el lazo por ejemplo hacemos así seleccionamos unas partes ahí está vamos a bajar la opacidad para ver bien lo que hacemos control D y otra vez con el lazo vamos a trazar ahí ahora sí vamos a trazar por acá ahí que apenas recorte y ahora sí suprimir subimos la opacidad y ahí tenemos y lo que podemos hacer ahora es crear una capa por debajo con el pincel tal común cuidado aumentamos aumentamos el tamaño vamos a ver cuánto 278 si dureza lo bajo bastante con negro y toco clic acá y acá toco shift y un clic más y esto lo que hace es recorre de lado a lado el la acción que en este caso es pintar ahí está ahí me parece bien lo que podríamos hacer ahora es seleccionar estos dos y combinar estas dos capas con control e ahí está y se combinó y ahora intentemos llevar esto hasta abajo de todo a ver ahí sí ahí ahí lo prefiero mucho más de hecho que quede pisando sí lo había llevado hasta arriba pero prefiero dejarlo acá abajo total que esté superando esta capa 2 que es la de fondo fondo verde vamos a decirle fondo verde esto van a ser los marcos vamos a poner el nombre y ahí estaría quedando muy bien lo que nos quedaría entonces sería algunos truquitos que me gusta siempre regalarles colapsamos las carpetitas y mira lo que voy a hacer ahora selecciono la carpeta just y voy hasta la parte de iluminaciones acá y voy eligiendo todo lo que está en el medio y con control g lo que hago es agrupar todo lo que es este texto me quedan los reflejos por fuera vamos a ingresarlos bienvenidos sean ahí está y los colocamos están por dentro ahora sí y lo que podemos hacer es crear una capa de ajuste e invitar la que se llama tono saturación le decimos que se convierta en una capa así de recorte donde solo se afecta lo que está acá en grupo 1 y esto está bueno porque puedes variar la tonalidad de lo que ves ahí y por arte de magia cambia todo el color automáticamente así que puedes jugar como 14 horas hasta que encuentres el color que más te convenza o lo que más te guste a mí me gustó el contraste que tenía ahí y no me parece mal y con el fondo verde podemos hacer exactamente lo mismo podemos crear una capa de ajuste de tono saturación también por las dudas que quede recortada ahí variar el tono también y ahí puede hacerse el efecto directamente en el fondo y podemos también trabajar sobre la saturación o sea que el color esté bien a pleno y también trabajar con la luminosidad como para que se despegue mucho más la idea y ahí quedaría listo el efecto 3D de acá en adelante es tu creatividad puedes agregarle más brillo más reflejos más oscuridad lo que se te ocurra como te mostré en mi caso principal está trabajado exactamente de la misma forma bueno amigos eso es todo espero que les haya servido les haya gustado que les sea práctico espero que me envíen sus resultados la verdad que me encantaría verlos los invito a pasar a ver más videos que tengo herramientas para enseñarles un montón más y obviamente que se suscriban así que espero verlos por acá pronto los quiero los extraño y nos vemos en la próxima chao